Muy buenas a todos, estamos aquí en Daules, aquí es de noche, así que no voy a gritar mucho, voy a hablar un poquito bajito pero que se nos entienda bien, que se nos vea efusivos con nuestras cosas Vale, a ver, había grabado ya este vídeo que vais a ver a continuación, pero bueno conforme he ido grabando más vídeos he ido aprendiendo más cosas y ya lo tengo todo perfectamente organizado en mi cabeza para haceros una guía para que sepáis cómo funciona todo actualmente, ahora, y que no tengáis ningún tipo de duda En primer lugar deciros que si os vais, pero aquí no, no vamos a ir a la tienda, ¿vale? En el tema de, bueno, en la tienda ya sabéis que podéis comprar muchas cosas pero en la zona de tus ofertas vais a tener gratis potenciadores, ¿vale? Así que aprovechar, cogerlos y disfrutar, ¿vale? Potenciadores, sobre todo para el tema de escalada Mirad bien porque unos son potenciadores normales y otros son de escalada, 2 horas y 24 Bien, tengo por un lugar a la doctora Prillani, la doctora Prillani ahora va a ser como una especie de guía tutorial, ¿vale? Tenéis información de los Begemuth, los aliados, los coleccionables, que ojo Los coleccionables, las vistas siguen exactamente igual, pero los descubrimientos tenéis un montón, ¿vale? Y todos estos descubrimientos se van a descubrir en las islas, ¿vale? Cada cuadradito de estos corresponde a un descubrimiento, pero dentro de las islas nuevas que tenemos para viajar ¿De acuerdo? Luego información de combate, ya sabéis, lo normal, sumario de armas e información de tutoriales Que ahora, según entréis en el transgretos, irán saliendo de vez en cuando Pum, sale este cartelito Vale, pues aquí tenéis mucha información, ¿vale? De equipamiento, de cosas nuevas, de combate, de todo, ¿vale? Pues eso, los planeadores, cómo funcionan las cajas, un poquito de información Bien, dicho todo esto, más cosas que hayan cambiado Bueno, pues han cambiado sobre todo el tema De cómo son las armaduras, cómo son las armas, cómo funcionan Ya lo sabéis un poco por los vídeos que hemos ido grabando estos días de atrás Bueno, si nos vinimos con Willis Bormer, tenemos el tema de las armas, ¿vale? Un poco complejo, ya no van por niveles de luna de 15 Sino que ahora lo que van es como por tres niveles Aparte de esos tres niveles, a su vez tienen como una experiencia de nivel 1 a nivel 20 Y nos han cambiado el tema del poder y demás, ¿vale? Yo ya he estado reforjando alguno, viendo cómo funciona y entonces, bueno Básicamente cuando entréis a Dauless y os hayan hecho como la migración esta que tenemos De los ingredientes que había antes, a los que hay ahora y demás Os va a salir aquí la mayoría, si tuvieseis armas a nivel 15 O sea, sí, armas a nivel 15 antiguamente Os saldrá así, ¿vale? Esta es, dijéramos, el nivel de arma que tenéis actualmente Así os saldrá una vez que lo reforjéis y no toquéis nada, ¿vale? Es el haber reforjado una vez y lo tenéis a nivel 1, ¿vale? Ya está, reforjado una vez, este es el icono de reforjado Y aquí lo tenéis a nivel 1 Si lo tenéis a nivel 20 pero sin reforjar, pues esta será la skin, ¿vale? Esta será lo que veáis Así que este tenéis el nivel de arma actual que tenéis Cuestión, ya no tenéis que pensar como el nivel de arma como antiguamente, ¿vale? Que decías tú, yo me cojo mis hojas encadenadas y este lo tengo a nivel 10 Y esta lo tengo a nivel 7 No, eso ya olvidaros, eso ya no existe Ahora, el nivel de arma va a ser de nivel 1 a nivel 20 conforme a lo que uses, ¿vale? Si usas esta, te va a subir de nivel igual que si usas esta Van a subir todas a la vez, independientemente de cuál uses Si yo uso esta para cazar 3BG y me suben 3.000 puntos de experiencia Va a subir 3.000 puntos de experiencia a todas, en general, ¿de acuerdo? No es como cada unidad Ahora van en bloque, hojas encadenadas suben de nivel Hachas suben de nivel, todas a la vez, igual la que uses, ¿vale? Eso por un lado, ¿vale? Porque este nivel conforma a todo en global Porque eso va a generar muchas dudas, así que quiero que quede claro De igual el arma que uséis de la misma categoría Sube todo a la vez de nivel Vale, y este subirlo de nivel O sea, subirlo de nivel, aparte de hacer que nos suba el daño Vamos a coger una que no esté subida A ver, por aquí Vale, si mantenemos la P Nos dice a qué nivel nos sube cuando lo subamos Pero bueno, básicamente os lo explico bien para que lo entendáis ¿Vale? El tema del reforjado es para conseguir una serie de bonificaciones Que veremos a continuación de esto Cuestión Yo vengo, tengo un arma a nivel 0 Porque soy nuevo y empiezo a jugar, ¿no? Entonces, bueno, lo que nos han demostrado Y lo que he podido comprobar Es que según el tipo de arma Del Vegemude en cuestión Pues va a tener un daño base Mayor o menor, ¿vale? Dependiendo del Vegemude al que pertenezca Tenemos armas que tienen Daño de poder base 20 Que son de distintos Vegemude Que estando al mismo nivel Es decir, al mismo nivel 1, ¿vale? Porque ahora va a ser nivel 1, nivel 2 Y nivel 3 de arma Independientemente de la experiencia del arma Sé que es un poco complejo Pero hay que separar conceptos Ahora tienes Nivel de arma Más 1, más 2 y más 3 Que es para que te suba esto de aquí ¿Vale? Esta habilidad de aquí Más 1 Si lo subo de nivel Me va a subir a más 2 Si lo subo de nivel Me va a subir a más 3 Que es la habilidad que tiene aquí ¿Vale? Eso por un lado Y luego aparte tenemos El propio nivel De arma de experiencia, ¿no? La experiencia de ese arma Que esa experiencia Es esta de aquí La que nos va a ir subiendo La barrita esta que pone aquí Abajo del todo 0 de 350 Ese es el nivel de experiencia Pero luego el nivel de arma Va del 1 al 3 Que es esto de aquí, ¿vale? Para que nos salga el más 3 de astucia Si yo la tengo a nivel 1 Me saldrán más 1 de astucia Lo puedo subir una vez de nivel Me sale más 2 Lo puedo subir otra vez de nivel Y me saldrá más 3 de astucia Y a partir de ahí No podré subirlo más de nivel ¿Vale? Ya como mucho cuando llegue al nivel 20 Podré reforjarlo Para que se me resete esta experiencia Pero nada más Es complejo Pero creo que queda bastante claro ¿Vale? Es sencillito de entender No de entender Pero sí de explicar Es un poco raro Pero lo entendéis Sé que sois muy listos Y lo entendéis Bien Dicho esto ¿Qué información nos dan ahora De las armas? ¿Y cómo funciona esto? Bueno, pues básicamente Es el poder base Este es un plus Si, por ejemplo Lo tenemos Vamos a explicar algo Con lo del fuego ¿Vale? Si voy a luchar Contra un tipo hielo Pues tengo 96 más de daño ¿Vale? Si yo hago 100 de daño Normalmente por golpe Al enfrentarme contra 1 de hielo Voy a hacer 196 de daño Y si me enfrento Con este arma puesta A 1 de fuego Pues haré 48 menos de daño ¿Vale? Entonces Información Aquí venimos Cualeskin Y aquí tenemos La tecla M En mi caso Por ser de ordenador Y lo que nos hace Es decirnos Qué tipo de elemento es A qué Benjemud Pertenece este arma Y los slots Que tiene de las células ¿No? Para encarzar Y poner nuestra build Como siempre hemos hecho Y abajo Pues bueno Nos dice La información Que tenemos Del propio arma en sí Luego nos venimos Al nuevo cuadro ¿No? Este nuevo cuadro aquí Que nos da mucha información Bueno claramente Esto de aquí Son lo que necesitamos Para poder craftear Los ingredientes que necesitamos Para poder craftear el arma Y poder mejorarla Corazones de Aether Estos corazones de Aether Se consiguen a través De las chispas Con el reforjado ¿Vale? Necesitamos tener 100 chispas Para poder convertirlo En un corazón de Aether Pero no solo eso Sino que necesitas tener 100 chispas Y necesitas tener Un nivel 20 de arma ¿Vale? Para poder transformarlo Junto con el nivel de arma Más las 100 chispas En un corazón de Aether Es una transformación Un poco compleja Pero es fácil Vas al pilón Dices Ya tengo un arma nivel 20 Y tengo 100 chispas Vas al pilón Seleccionas el arma Que ahora lo haremos Y lo transformas En un corazón de Aether Punto Ya está ¿Vale? Ahí está la historia Entonces dices A ver ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a poner por aquí A ver Dices A ver Esto es el nivel del arma ¿Vale? O sea el nivel de arma El daño que hace el arma ¿Vale? 160 por golpe Pongámosle ¿No? Entonces tenemos la opción De darle a la P Y decir Que nos puede aumentar 160 Este arma Vamos a poner La que tengamos escogida Esta Que ahora Las que tengamos escogida Nos salen con una espita ¿Vale? Entonces expliquemos El máximo poder es 160 ¿Vale? Si nos vamos A una Legendaria Igualmente vemos Que el máximo poder Es 160 Una normal Y una legendaria Máximo 160 De daño base Más luego ya Modificaciones De aspecto Y demás Bien Dicho esto Si yo tengo Una equipada Y selecciono otra Como es el caso Si la tengo De menos nivel Me dice Cuanto de nivel Me baja ¿Vale? Me dice que me baja 20 puntos de daño Y si yo la subo De nivel Me dice que Como máximo Esta de aquí Que tengo marcada Me sube a 120 Lo que nos pide Todas las armas Para subirle de nivel Nos va a pedir Un corazón de aether ¿Vale? Es importante tener muchos En ese sentido Podemos aumentarle De poder Que de hecho Vamos a aumentar Una de poder Para que lo veáis Por ejemplo Estas Vale No tengo rama tóxica Hay que farmear Pues subimos estas ¿No? La del umbrío La del tracks La tengo a 160 Y le vamos a aumentar De poder Ya está O sea la tenía a 140 Perdón La aumentamos a 160 Y a su vez nos pone Que ya está a nivel 3 ¿Vale? Estas flechitas indican Que ya está a máximo nivel Nivel 3 Y ya no se puede subir más Con lo cual Perfecto Luego si le damos a la L Nos pone Que tanto por ciento Lleva De nivel De experiencia De arma ¿Vale? Y nos dice que cuando llega a 350 Es decir al nivel 20 Dice que la bonificación Es de 40 de poder ¿Vale? Bonificación de nivel de habilidad 1 Más 40 Si nos vamos a una Que ya esté a nivel 20 Nos dice que el poder sube Hasta 420 ¿Vale? Pasaría de A 520 Ojito eh Una de nivel 20 520 de daño Y una base 160 Es un poco complejo Porque tenemos Por un lado Lo que es El daño del arma base Por otro lado El daño del arma Conforme vaya subiendo El nivel de experiencia Ese propio arma Y luego a su vez Tenemos el daño De la habilidad ¿Vale? Que la habilidad es Eh A ver si no cojo una legendaria Esta de aquí ¿Vale? Que sería el daño de habilidad Sería esta de aquí Que pues bueno Pues nos da a su vez Pues 20 de daño Más la opción De dominación Y tal y pas cual Si lo trasladamos A lo que era antes La cosa se queda así Tu tienes tu arma Para conseguir un más 3 En las células Tienes que aumentarlo 3 veces de nivel Lo que antiguamente Subirías el arma A nivel 3 ¿Vale? Ya está Aquí como mucho Puedes subirlo Antes era a nivel 15 Ahora solo puedes subirlo A nivel 3 Y luego tienes La opción De ese arma ya A nivel 3 Subirla de experiencia 20 veces ¿Vale? Tu la subes de experiencia 20 veces Con lo cual Lo que te hace Es llegar A un máximo De 540 de daño ¿Vale? Que era lo que Antiguamente era Subirlo a nivel 15 Y luego a su vez Puedes reforjarlo Que el tema De la reforja Ya te tendrías Que venir a la senda Del slayer Irte arriba del todo Y una vez Que reforjas Ese arma Que ya sabéis Que pasa de nivel 20 Al nivel 1 Lo que se te hace Es desbloquearte Esta primera línea Y a su vez Pero bueno Esto ya lo explico Más adelante En otro vídeo Solo en profundidad Esto ¿Vale? Lo que hace Es desbloquearte La primera línea Para poder conseguir Esta pequeña bonificación Y luego a su vez Con esa bonificación Ya incrementada En el arma Pues tendrás que Volver a subir A nivel 20 Pero no me centro Mucho más en eso Porque Ya es otro Otro vídeo aparte Así que bueno El tema de armas Está así Y el tema de escudo Básicamente es lo mismo Escudos o armaduras ¿Vale? El tema de las armaduras Básica Es un poco más sencillo Por el tema de que No tienes el aumento De daño Simplemente es la defensa ¿Vale? Básicamente esto es Vamos a coger una Que tengamos equipada Aquí La forja calabérica ¿Vale? Yo tengo la forja calabérica ¿Vale? Es un casco El casco me dice Que me da 10 de protección Si yo le aumento el poder Me dice que me va a subir A nivel 30 O sea me sube 20 puntos ¿De acuerdo? Esto que me hace Que esto Con el conjunto De la armadura Que lleve Me hace un total De 85 de armadura Completa O sea el casco solo Me da protección 10 Pero la armadura Completa me da 85 Vamos a aumentar La de poder ¿Vale? La aumentamos de poder Y se nos queda De la siguiente manera Lo tenemos equipado Nos da 30% O sea un 30 De defensa Y con la protección Completa De todo el conjunto Nos da 105 Y esto a su vez Tiene también Para aumentar De poder De experiencia De en este caso En verde arma De equipación ¿No? Bueno aquí ya sabéis Que nos van a dar Dos rumores ¿Vale? Estos rumores Ahora son Misiones En los cuales Pues bueno Nos van a dar Skin gratuitas ¿No? Completando una serie De misiones Que ojo Estos rumores Se pueden completar De dos maneras ¿Vale? Uno completando La misión Que nos piden Y la otra forma Es pagando directamente Con platinos ¿Vale? Pero recordad Que bueno Solo conseguimos aspecto No nos ayuda en nada Para mejorar Con lo cual No hay mucho problema En eso ¿Vale? Esto es una parte Del vídeo Que grabé antes Con lo cual Nada Canjear las dos cosas Te las dan Y listo Bueno te las dan Si te las dan Vamos al Volvemos a la hora Vale aquí estamos ¿Y por qué te digo Eso de si te las dan? Porque si yo me vengo Aquí al casco A ver Quito ahí Le damos aquí A transmutar No sale ¿Vale? No están Por ningún lado Así que Cuando arreglen El bug Pues nos lo darán Mientras tanto Nos quedamos Sin ellos Y he dicho esto Yo creo que nos vamos A despedirnos Sin antes recordar Que ahora Las monedas Ya sabéis Estas monedas Estas fichas Que tenemos aquí Para conseguir Más recompensas Y poder hacer así Más misiones Hay que canjearlas Aquí ¿Vale? En la fuente Una vez que las canjeéis Te van a dar Cuatro más un orbe Un orbe de estos Para abrir Entonces Tenéis que venir aquí Cada día A partir de ahora No se resetea 23 horas después De que la hayáis cogido Sino que se va a resetear Todos los días A la misma hora Creo que en España Va a ser a las 7 de la tarde Pero no estoy seguro 100% ¿Vale? Eso es una cosa Que tendremos Que ir viendo Poco a poco Pero por la hora que ponían Creo que van a ser A las 7 de la tarde Así que bueno Dicho esto Y viendo un vistacito rápido A las armas Que este pase Si que me gusta Bastante más Que el anterior Y con los trajes Ya sabéis La senda gratuita Con el estandarte y todo Y la senda Élite Con la final ¿No? La que te van a dar al final Y a su vez Ya sabéis cosillas Que tenéis en la tienda Y que le gusta Gastar platinillos Con la espadita Esta cocha Que ya tenéis por ahí también Dicho esto Nos vamos ahí Con Gregario Free Gregario Free No le he dado No sé si te da algo nuevo Esto es Lo del pase de cacería Y bueno Recordad simplemente Que ahora Lo que tenemos que recoger Son calderos Que estarán encendidos Y tenemos que ir Bueno Pues quitando esa llama Para ir recopilando Esos 5 puntos estos Del pase de cacería Así que aquí Con Gregario Free Os dejo Es un poco complejo Ahora ¿Vale? Sobre todo al principio El tema de las armas El que solo se puede ampliar 3 veces La pieza de armadura O el arma El que se pueda subir A nivel 20 Y que luego se pueda reforjar Para conseguir un cazador aletérico Para poder desbloquear Una habilidad Que luego a su vez Tenga que volver a subir A nivel 20 Es un poco lío al principio Pero poco a poco Y con calma Lo iréis entendiendo todos Así que Tranquilidad No pongáis nerviosos Que veréis como todo fluye ¡Hala! ¡A disfrutar!